Siempre fui esclavo De la libertad De esos que saben flotar Y que besan el cielo Y hasta que apareciste por ahí Me decidí a aterrizar Y quedarme en tu suelo Descubrí mi fin tu ilusión Mi alma reconoció tu voz Y así se fue detrás de ti mi corazón Vuelo entre tus alas Despierto entre tu calma Y mi paz Y mi razón Y mi ajo en tu mirada Me elevas Soy mejor De lo que fui Por ti Por ti Amor Y hasta hoy Pensaba que la libertad Estaba en otro lugar Y hoy la llevo por dentro Me asomé al laberinto de tu amor Aquí encontré mi verdad Y en ti está lo que quiero Descubrí mi fe en tu ilusión Mi alma reconoció tu voz Y así se fue detrás de ti mi corazón Vuelo entre tus alas Vuelo entre tus alas Despierto entre tu calma Y mi paz Y mi paz Y mi razón Viajo en tu mirada Me elevas Soy mejor De lo que fui Que fui Por ti Por ti Amor 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 Soy mejor de lo que fui por ti, amor Siempre fui esclavo de la libertad Contigo puedo tocar lo que soñé Tanto tiempo